Gustavo. Hola, buen día. Estamos acá en el vacunatorio de Repital. Nos acompaña Vanessa Medina. Y le quiero decir que en el día de ayer hubo 12 detenciones y el secuestro de 3 rodados. Llevando un total de 201 personas detenidas y 41 rodados secuestrados. Esto, nosotros, es una situación incómoda, pero bueno, lo estamos haciendo porque hay gente que, o vecinos que no cumplen con la cuarentena. Y en esto estamos siendo estrictos, porque ponen en peligro la salud de todos nosotros. Por otra parte, quería agradecer a Julia Ghisantini, que ha donado camisolines y otros elementos más para el hospital. A la familia Roncoloni, que donó dos camas para terapia intensiva, esas camas ortopédicas muy buenas. Y quería agradecer también al Rotary y a Bombero, que nombraron alcohol, Sebastián Álvarez, los nuevos medicamentos. Como ustedes saben, la actividad bancaria se extiende hasta las 17 horas. Hoy, domingo, el banco está trabajando. Para aquellos que tengan los documentos que están atendiendo, lo van a hacer hasta las 17 horas. Mañana va a ser un día clave. Venimos trabajando bien con los bancos. Les pido que mantengamos la cordura y que nos ayude a los vecinos. Quizá mañana haya mucho mayor concurrencia de gente al banco, de vecinas al banco. Y les pedimos que se ordenen, que mantengan la distancia, que respeten las indicaciones. Estamos en caso de lluvia. También vamos a habilitar algunos espacios para que aquellos vecinos no tengan la intemperie. Así que, a medida que vayan llegando a los bancos que están trabajando, les van a indicar dónde dirigirse. Esto es el caso de lluvia. Y, bueno, estamos, como le dije recién, con Vanessa, que es licenciada en la enfermería, que es la referente de inmunológica de inmunizaciones en Villa Gesell. Así que, Vanessa, queríamos que nos expliques un poco tu trabajo que vengan haciendo aquí en el hospital y qué experiencia tenés para decirnos en esta cuarentena. Bueno, buen día a todos. Les quería contar un poco a quién va dirigida el antigripal para, digamos, salvar las dudas que tiene la población. En primer lugar, es obligatorio para todos los niños hasta los dos años, para las mujeres embarazadas, para el personal de salud y para todas las personas mayores de 65 años. Eso es una confusión, ¿no? Claro, todas las personas mayores de 65 años hace años se vienen vacunando desde que se incluyó la vacuna del calendario. Esas personas que nombré no necesitan indicación médica. Deben dirigirse a su centro de referencia. Y después, todas las personas que están en el medio, o sea, los niños mayores de 2 y todas las personas menores de 65 que tengan alguna enfermedad de base pueden aplicárselo antigripal, pero con una orden de su médico de cabecera. Actualmente, por esta pandemia, estamos implementando dos operativos. Siempre acompañados del jefe del Departamento de Enfermería, el licenciado Robinson Hambrin, y de mis compañeros, Mónica Argoistía y Cristian Fígola. Los operativos se tratan de la siguiente forma. Hay uno que vamos a domicilio, de cada vecino. No de toda la población, sino de las personas que lo requieran. O sea, de las personas que deben cumplir la cuarentena estricta porque tienen alguna patología de base o han sido trasplantados. De las personas que tienen algún impedimento en su movilización, ya sea porque son discapacitados o porque los han operado recientemente. y de todas las personas mayores, ancianas, hay muchas personas de más de 80 años que viven solas. Bueno, a esos domicilios podemos ir. Para acceder a esto, tienen que llamar al anexo del hospital, que el número es 45 84 63, a partir de las 7 y media de la mañana, que les va a atender la secretaria del vacunatorio, Janino Ortiz. Y el otro operativo es el que hacemos con el personal esencial que vamos a los lugares de trabajo. O sea, me estoy refiriendo a los policías, a los bomberos y a todos los compañeros municipales que se desempeñan en tránsito en el corralón. Ya acá nuestro jefe de área habló con cada jefe de área y eso ya está pautado. Y después los centros vacunatorios son en Mar Azul, el enfermero Hugo López Osorio está vacunando y también está haciendo pequeños niños operativos para estos lugares de, o sea, de personal esencial. En el centro CEN, en el centro sur, la enfermera Miriam Britos también vacuna todos los días de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 14 horas. Y ahora voy a hacer la aclaración. En el centro centro, que está en 118 y avenida 13, está la enfermera Patricia Urquiza que vacuna todos los días a las personas mayores de 65 años, a nadie más. Es para descomprimir este vacunatorio y para alejarlos un poco del hospital porque son personas de riesgo. Y en el centro del diabético, que está entre bulevar, entre 123 y 124, está la enfermera Alicia González que solamente vacuna a diabéticos que se atienden en el centro. Esto se hizo para ahorrarles un paso, o sea, para que no vayan a su médico de cabecera a pedir la orden médica. Digo los que se atienden ahí porque ella los conoce. Yo sé que en Villagesel hay muchas personas diabéticas y todas no se atienden ahí. Por eso les pido que ahí solo vayan a vacunarse los que se atienden ahí todos los días y que ahí sea los conoce. Y bueno, eso es nuestro aporte. Estamos preocupados, nos mantenemos informados. Hay un grupo de todos nuestros colegas donde todos los días se baja información. y acá estamos haciéndole frente a la pandemia y les pido a todos que guarden cuarentena porque mi eslogan de este año es la única vacuna contra el coronavirus es la cuarentena. Así que ustedes que pueden, por favor, quédense en su casa. Buenísima, Vanessa. Gracias por la explicación. Estuvo muy claro, muy concreto. Así que te agradezco que nos hayas acompañado hoy. Es mi trabajo. Y el hospital, hablamos algo del hospital, de tus compañeras, de cómo estás. Y hay mucha ansiedad, había mucha desinformación. Por suerte, esta semana tuvimos una clase, bueno, fue una clase informal con la doctora, la infectóloga, Natalí, que ya nos explicó cómo hay que utilizar el equipo de protección personal. Y la verdad que a uno le da miedo. Esa es la palabra. Pero bueno, con capacitación, educación y solidaridad lo vamos a sacar adelante. Y ya le digo, tenemos este grupo donde estamos todos nuestros colegas y ahí más o menos nos damos fuerzas entre todos. Por ahí alguno hace catarsis de cómo estuvo su día. Esta semana había un paciente aislado, así que unas compañeras por primera vez tuvieron que activar el protocolo y me imagino que deben haber estado asustadas, aunque suene así muy fuerte, pero esa es la palabra, porque es la primera vez que nos toca algo que es tan contagioso. Pero yo creo que lo que tenemos que tratar es esto, de que en Villajécele no haya circulación de coronavirus. Si logramos eso, con todas las medidas que está tomando usted, yo creo que lo vamos a llevar a cabo y concientizar a las personas. Nosotros todo el tiempo estamos, todos mis compañeros particularmente, no solamente los colegas, sino los otros trabajadores del hospital, todo el tiempo están haciendo videos de quedate en casa, quedate en casa, quedate en casa. O sea, quédense en casa. Gracias, Vanessa. De nada, que tengan un buen domingo. Gracias. Bueno, ustedes escucharon a Vanessa y la verdad que sí, le quiero decir a todos los jeserinos y jeserinas que esta semana es clave y fundamental que mantengamos la cuarentena. Como siempre digo, es difícil para todos, para nuestros niños, para los adultos mayores, el trato, el trato que debe tener en la familia, ser tolerante, bueno, y cuidarse, cuidarse mucho. Le pido por favor que esta semana tengamos la mayor de las precauciones que venimos tomando desde ya hace varios días. Esta semana es fundamental colaboremos. Ustedes ven que estamos en una etapa donde si nosotros llegamos a mantener este estado, los resultados que estamos tomando desde la municipalidad, desde el área de salud, desde todos los empleados municipales y desde toda la comunidad, de todos nuestros vecinos, está dando resultados. Así que, por favor, aquel que piense que está siendo violando la cuarentena, un acto de viveza, que se está burlando de las autoridades, está equivocado. esa persona está perjudicando a todo el conjunto y en especial a su círculo más íntimo que su familia, porque va a tener contacto directo con ellos. Y para eso, si sea suceder, hay que aplicar todo un protocolo que explicó Vanessa que es delicado. Entonces, mantengamos nuestros hogares, salgamos solamente en caso de necesidad o de urgencia, mantengamos las distancias, estamos diciendo que es conveniente usar barrijo, use barrijo, los barrijos tampoco se pueden dar todo el día con el barrijo porque tiene una utilidad en la vía pública, en lugares cerrados, de cuatro o cinco horas. Entonces, hay que respetar todo esto para que los riesgos sean los menores posibles. Así que, les deseo un buen domingo, vamos a seguir trabajando todos juntos. Le agradezco a Vanessa que nos haya acompañado, le agradezco en este caso que estamos en el área de salud a todos los trabajadores de la salud que están comprometidos con el sistema y están haciendo frente a esta pandemia y vamos para adelante. Nos queda una semana más y después ver las indicaciones que nos dan desde el Ministerio de Nación, Ministerio de Salud de Nación, Provincia y nuestro presidente de la Nación. Que tengan todos un buen domingo. Muchas gracias. Muchas gracias.